A que no adivinan quién volvió a rogarle a Roger Martínez para que se fuera a su equipo Pues obviamente los rogones de boca Que por decimotercera vez volvieron a preguntar por Roger Y por decimotercera vez Roger los volvió a mandar a la verga Che, vente a jugar a Boquita ¿Me van a pagar? ¿Aceptas pasión y aguante? No mames con ese buey Y tú te arrastraste y te humillaste tanto con tu ex como Boquita por Roger Martínez